Hola y bienvenido de nuevo en este vídeo, te voy a enseñar a desinstalar Linux y desmontar el DualBad sin dañar Windows. Empecemos, abrimos el navegador y buscamos EasyBSD, es un programa gratuito que nos ayuda a desmontar el group sin dañar Windows. Entramos a la página, te registras, lo descargas e instalas al terminarlo ejecutas yo no lo descargo porque ya lo tengo. Te va a aparecer una ventana al abrirlo aceptas y nos vamos al apartado donde dice despliegue de BSD. En ese apartado seleccionas cada partición de los discos si es que tienes uno o más o si solamente tienes uno seleccionas la partición y le das en escribir MBR. Abajo te va a aparecer que escribió con éxito, una vez hecho lo cierras. Ahora da clic derecho en el icono de Windows y seleccionas administración de discos ahí seleccionas la partición de Linux y la borras. En mi caso tengo instalado Linux en un SSD aparte por eso se ve así. La partición de sistema es tipo F y esa la vamos a borrar desde la consola de comandos. Presiona tecla Windows y la tecla R y nos abre esta ventana. Escribes Diskpart y das Enter nos va a abrir esta ventana. En ella escribimos el comando ListDisc. Nos a mostrar la lista discos. Seleccionas el disco en el que esté instalado Linux. Para esto seleccionas con SelectDisc. Una vez seleccionado escribimos ListPartition y seleccionamos la partición de sistema tipo F y donde está alojado Linux. Escribimos SelectPartition y el número de partición. Una vez seleccionado la borramos con DeletePartitionNumerRide y listo se borro con éxito. Mucho ojo fíjate que sea la partición de Linux y no vas a perder Windows. En mi caso como es otro disco donde tengo Linux borro todo y vuelvo a montar el disco y listo Linux. Su group y el dual bot fue desinstalado con éxito. Su group y el dual bot fue desinstalado con éxito.